¡Suscríbete al canal! Y él también es colombiano. No, mira. Los dos. ¿Verdad? Y ese de la puerta también debe ser colombiano. Qué mundo tan chiquito, ¿verdad? Oye, ¿qué quieren? Quiero que te metas por esta puerta, que tiene un letrero en inglés que yo no entiendo. Decile a los hombres que están allá atrás que Chepe Santa Cruz Londoño se está haciendo un tratamiento relajante y quiera hablar con ellos. Anda. Tú te quedas. ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 Este mercado lo hemos hecho nosotros Es nuestro No te lo vamos a dar así como así Todavía no has oído mi propuesta ¿Y lo que tengan que decir? Pues lo primero que van a hacer Es salir de aquí inmediatamente Y no volver nunca más Ah, sí ¿Y lo segundo? ¿Qué? Lo segundo Pues lo segundo no hay nada No es solo lo primero Es que tú crees que tú more la... Caballeros Parte de madurar Es aceptar las cosas que a uno no le gustan Yo mismo he tenido que aceptar algunas cosas que no me gustan últimamente Así que les aconsejo que hagan lo mismo No, mira Tú y tu puto pelo tienen 10 segundos para salir de aquí 10 9 9 8 Te parece chistoso, hijo de puta 7 7 6 6 5 4 4 3 2 1 5 6 6 7 8 9 10 12 13 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 19 19 20 20 20 20 22 23 24